Si te pega, no te ama. Si te grita y te amenaza, no te valora. Si te insulta, te humilla o te vigila, no te respeta. Nadie es dueño de tu vida. Tú mereces vivir tranquila, que te traten bien, sentirte amada y ser feliz. Llama al 01800 MUJER para orientación y asesoría. Instituto Jalisciense de las Mujeres. Gobierno de Jalisco. Instituto Jalisciense de las Mujeres